Muy buenas amigos, la receta de hoy es rápida y fácil Vamos a hacer patatas crujientes en la freidora de aire Yo siempre la he hecho en el horno, pero esta vez me han regalado la freidora de aire y vamos a probar Y los ingredientes que vamos a utilizar son sencillos Mirad, dos patatas, ajo en polvo, romero, aceite y vinagre de jerez Así que ahora lo que vamos a hacer es, ahora cogeremos la patata y vamos a pelarlas Una vez que ya las hemos pelado y las hemos lavado, lo que vamos a hacer es coger un cazo y vamos a echarle agua Vamos a coger las patatas y las vamos a hacer a rodajas y las pondremos en el cazo con agua Así Que no sean ni muy gordas ni muy delgadas, así más o menos Vamos a echar aquí un poquito de sal Y ahora lo que vamos a hacer es ponerlas al fuego y las vamos a hervir durante unos 15 minutos Bueno mirad, yo ya las tengo hechas Porque he cogido y las he pinchado así un poquito y están medio blandas Y no quiero que se me desmonten Así que las he tenido 10 minutos hirviendo Ahora lo que vamos a hacer es escurrir el agua y dejar que enfríen Las dejaremos aquí en el escurridor y dejaremos que enfríen un poco las patatas Bueno mirad, ya tenemos las patatas escurridas y ya las tenemos fresquitas, ¿vale? Un poco que no estén muy calientes Y tenemos aquí ya la freidora Lo que vamos a hacer va a ser encender la freidora y ponerla durante 5 minutos para que vaya calentando Vale, hemos puesto la freidora durante 5 minutos a 200 grados Y la enchufamos Y vamos a dejar que caliente Ahora vamos a coger y vamos a poner aquí en este bol Que yo me he comprado unos recipientes para poder utilizarlo en la freidora Y aquí vamos a poner Vamos a poner 2 cucharadas de aceite de oliva Vamos a poner media cucharadita de vinagre de jerez Vamos a poner aquí enОn Vamos a poner a postre de gunpersonos Vamos a agregar así un poco Vamos a echar el romero Esto ya es la cantidad que queráis, que paga gusto y ajo en polvo mirad, una cucharada vamos a moverlo bien y ahora vamos a ir poniendo aquí las rodajas de patatas vamos a ir mezclando las que se mezclen bien con el aceite y las especias así vamos a hacerlo con la mano que tampoco va a pasar nada tenemos las manos limpias veis, así esto siempre lo hago en el horno pero como me han regalado la freidora de aire pues vamos a probar otra receta a ver que tal se nos queda con esta con este aparatico así no van a caber todas pero bueno vamos a mezclar así y está aquí bueno una vez que han pasado los 5 minutos que hemos tenido calentando la freidora vamos a abrir y vamos a meter aquí dentro las patatas vamos a enchufarla mirad para que veáis como es la mía así no sé si se verá claro así que la enchufamos ponemos a 190 grados de las estas de calor y ponemos lo de patatas fritas aquí pone 15 minutos vale yo como aquí no las he hecho nunca no sé cuánto tiempo va a ser pero vamos a dejar los 15 minutos cuando pasen 5 minutos miraremos y si eso le damos la vuelta a la patata así que ahora lo ponemos en marcha y dejamos que acabe el tiempo aunque dentro de 5 minutos miraremos como tenemos las patatas bueno mirad llevamos ya 5 minutos y así que voy a abrir para ver como están vale mirad como veis están un poco tostaditas por aquí lo que voy a hacer ahora es darles la vuelta a la patata por la parte de abajo llevan 5 minutos tener en cuenta si las hacéis que como ya están un poco cocidas tampoco hará falta hacerlas mucho lo único es para que se doren un poquito por un lado y por otro en el horno claro se hacen mejor porque podéis hacer más cantidad y todo esto pero bueno aquí siempre la comida es para dos personas y con esto nos apañamos muy bien así que ahora vamos a dejar las 5 minutos por este lado vale bueno mirad que pinta tienen las patatas las he tenido 5 minutos por un lado y 5 minutos por el otro y las tenemos ya doraditas bueno ahora las vamos a poner en un platito mmm que bien huelen y bueno esto en el horno pues podréis hacer más cantidad y salen igual de ricas bueno y ya tenemos aquí unas patatas que son de guarnición hechas en una freidora de aire para que veáis que bien que salen veis y en tan solo 10 minutos las he tenido yo porque tened en cuenta que las hemos cocido antes un poquito así que nada amigos espero que os haya gustado esta receta y como siempre os digo que os ha gustado dedito hacia arriba comentar compartir y suscribiros no olvidar activar campionita y así recibiréis más recetas bueno que seáis muy felices y hasta el próximo vídeo hasta luego